Galilea Montijo perrea con el tiburón de Bad Bunny La guapa conductora Galilea Montijo es una de las mejores conductoras de espectáculos en México, por ello también es una de las más distinguidas en Televisa y en las redes sociales, donde tiene el poder de cualquier influencer. Recientemente la bella Galilea Montijo perdió la vergüenza y sorprendió con un sensual perreo en plena transmisión del programa Hoy, con el que no solo se ha robado las miradas de sus más entrañables fans, sino que también fue blanco de críticas de sus más fieles detractores. Tal parece que en esta ocasión la bella conductora Galilea Montijo una vez más se volvió blanco de burlas y críticas en redes sociales debido a que el día miércoles 13 de mayo realizó un sensual perreo en plena transmisión del programa Hoy. En las imágenes de un video publicado por la cuenta de Instagram del programa Hoy, se puede ver a Galilea Montijo luciendo una apretada falda color vino, con la que la guapa presentadora mostró sus mejores pasos mientras escucha la canción de reggaetón Yo perreo sola del cantante Bad Bunny. Por otro lado, el conductor Paul Stanley le mencionó ¿Sabes cómo te conocen en el bajo mundo? En el bajo mundo de la cabina como la niña tiburón. Para posteriormente pusieran la canción de Bad Bunny y Galilea Montijo se pusiera a bailar sensualmente, lo cual lo hizo con un gran estilo. Hay que destacar que a pesar de que Galilea Montijo recibió varios halagos y piropos por sus candentes movimientos y sensual movimiento de cadera, las críticas hacia hoy no se hicieron esperar pues minutos antes Andrea Escalona también había generado polémica por una polémica acción. En la publicación se puede leer Aquí llegó tu tiburón. ¿Ustedes qué tan buenos son para el perreo? Preguntó. Entre los comentarios que destacan en la publicación de Instagram se pueden leer varios comentarios como estos Hoy ya parece prostíbulo Por eso prefiero a Legarreta Galilea cree que Televisa es su table Creo que ya se pasa de vulgar No me gusta su forma tan tonta de actuar A mí me gusta su forma de ser Y si perrea es su problema A mí me gusta y soy de la época de oro Gali se cohibe para bailar Yo sé que lo hace mejor Gali me encanta cuando bailas el tiburón Entre muchos otros comentarios que destacan en dicha publicación ¿Y a ti qué te pareció el perreo de Galilea Montijo? Nos gustaría que lo escribieras en los comentarios Si fue de tu agrado este video Dale me gusta, compártelo en tus redes sociales Y no olvides suscribirte a este canal Yo soy Carla Hasta la próxima ¡Mam! ¡Mam! Y am! ¡Mam! ¡Mam! Gracias por ver el video.